iPhone SE cuarta generación estaría llegando posiblemente en el 2024, aunque la hoja de ruta dice el 2025. Las especificaciones se ven muy interesantes y el día de hoy vamos a hablar de ello. ¡Vamos con el video! La idea del iPhone SE es competir con los celulares inteligentes de gama media que hay en el mercado con el sistema operativo Android. Lamentablemente el diseño para mí no era el mejor debido a que si lo comparábamos con los otros celulares inteligentes con sistema operativo Android, la parte frontal era prácticamente o esto o pantalla. En el caso del iPhone SE que fue presentado en el 2022, pues vamos a ver de que tenemos bordes pronunciados tanto en la parte superior como en la parte inferior y tenemos una pantalla de 4.7 pulgadas con el sensor de huella dactilar en la parte inferior que a la vez trabaja con el botón Home. Entonces no veíamos realmente que sea una competencia real más que para aquellos que querían ingresar al mundo de iOS o del ecosistema de Apple por medio de este dispositivo, el cual se encuentra a un valor más económico comparado o más accesible comparado con los otros iPhone que hay en el mercado. Desde el año 2022 el iPhone SE no ha sido renovado. Sería ideal que sea presentado en este 2024, en abril de este 2024, pero considero que no va a ser así. Se dice que este nuevo iPhone va a ser presentado en el 2025 según la hoja de ruta que tiene Apple con respecto a sus productos. Ahora, según los filtrados, podemos ver de que este nuevo iPhone prácticamente va a ser muy similar al iPhone 12 con el natch en la parte superior y vamos a tener ya un sensor de 48 megapíxeles en la parte posterior que sería el mismo que encontramos nosotros en el iPhone 15 Pro. Aunque dicen que el parecido de esta nueva versión va a ser al iPhone 14 según las medidas, ya que en este caso vendría con una medida de 147 milímetros por 71.5 milímetros por 7.7 milímetros en cuanto a sus dimensiones. Vamos a ver de que este dispositivo incluiría una pantalla de 6.1 pulgadas, podría ser tecnología OLED. Cuando tocamos al tema del procesador se habla del A15 Bionic, pero si es que va a ser presentado en el 2025, creo yo que sería ideal que venga con el procesador A16 Bionic. Ya que estaríamos viendo en este 2024 que los nuevos iPhone 16 incluirían, me imagino yo en este caso, el procesador A17. Entonces, sería ideal que en el caso del iPhone SE cuarta generación que va a ser presentado en el 2025, venga con el procesador A16 Bionic. Ya que el A15 Bionic lo vemos actualmente en el iPhone SE que fue presentado en el 2022. Se habla también de la batería que sería de 3.279 mil amperios y vamos a tener mejoras en la conectividad 5G. El cuerpo sería de aluminio en todo el borde y un detalle que se ha estado rumoreando también es que este dispositivo no incluiría el switch, sino que tendríamos el botón de acción. Esto se debe a que en este 2024 el iPhone 16 como también el iPhone 16 Plus estaría incluyendo el botón de acción. Por lo tanto, en el 2025 también estaría incluyéndose en el iPhone SE este botón. Al incluir el notch en la parte frontal, sabemos que ahí vamos a tener todos los respectivos sensores. El cual, en este caso, se incluiría el Apple True Deep Technology para lo que es el reconocimiento facial o el Face ID. Lo otro es que vamos a encontrar también un puerto USB tipo C en la parte inferior. Ya que, como ustedes saben, acorde con las regulaciones europeas, ahora todos los dispositivos tienen que llegar con ese puerto. Así que eso es más o menos lo que se ha estado rumoreando con respecto a este dispositivo. Me encantaría, como digo, que sea presentado en este mes de abril del 2024. Pero, según los rumores y la hoja de ruta de Apple de sus productos, que eso vamos a hablar también en otro video, se habla de que en el 2025 sería presentado el nuevo iPhone SE. Otro de los detalles es el precio. Nadie sabe realmente a qué valor va a llegar. Actualmente, si uno quiere adquirir el iPhone SE, por ejemplo, ahorita estoy en la tienda, el precio base parte desde los 429 dólares con 64 GB. Yo no creo que llegue con 64 GB. Creo que va a partir de 128 GB en adelante. Y el de 128 GB está a 479 dólares. Pero estamos hablando de un dispositivo que fue presentado en el 2022. Entonces, en este caso, imagino que el nuevo iPhone SE estaría llegando posiblemente a un valor de entre 529 a 549 dólares con 128 GB. Eso es un precio que yo estoy especulando en base a lo que estoy viendo ahorita con respecto al iPhone SE del 2022. ¿Qué dicen ustedes? ¿Se comprarían el iPhone SE una vez que salga al mercado? Déjenmelo en los comentarios. ¿Cuál sería el precio ideal para este dispositivo? Si les ha gustado este video y me ha encantado, no se olviden de suscribirse a este canal. Mi nombre es José Tecno Fanatic. Nos vemos en un próximo video. Chao. 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 ¡Gracias!